Música Erika Urrutia ha sufrido por mucho tiempo los actos de corrupción. El dinero que sucesivos gobiernos debieron destinar a planes de ayuda social no estaba ahí. Alguien se lo había llevado. Se esforzó cada día de su vida, pero no pudo salir adelante. A cada paso le quitaban la esperanza. Erika vivió la era de corrupción, instalada desde que el Ecuador volvió a la democracia. Estas son las casas donde hoy vamos a salir. Este es mi casa, aquí donde ya salió mi otro hermano que ya salió. Y aquí viven muchas otras familias que van a ser reunicadas también. Dormíamos en esta parte de acá atrás. Aquí teníamos la cama con mi esposa, acá dormían las bebés. Estos son los pilares del puente, las vigas. Sí, caía bastante agua y nos mojábamos. Ya por lo cual tuvimos que cambiar los puertos allá, como le dijo mi esposa. Pero con el pasar del tiempo el puente se ha ido deteriorado y ahora drena agua por él. Bajan residuos de lo que botan las desperdicias al estero. Y eso ya con el tiempo a lo que calienta con el sol, entonces se vaporiza y emana olores realmente desagradables. Te puedo llevar recuerdos buenos, gratos, como también recuerdos negativos. Eso sí te puedo asegurar que los negativos se van a quedar aquí. Quienes ayudarme los buenos, los positivos. Y yo había planteado algún momento, lo dije en una de mis primeras intervenciones públicas, poco después del 16 de julio, que yo creía que en aquellos casos en que hubiese duda, debía verificarse si el contagio real de los votos representa el acto. En 1978 el país recuperó su democracia, pero la frágil nueva edad de la nación se ensució enseguida con una actitud de corrupción política. El candidato perdedor denuncia un fraude. Más importante era su carrera política que la fortaleza de la naciente democracia. El fraude, ¿a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada. Y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de cindéresis en el Ecuador, porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. Jaime Roldós Aguilera se posesionó como presidente. El primer mandatario murió en un accidente en el avión presidencial cerca de Loja, evento que no se clarificó totalmente. Nunca hubo una versión definitiva de los hechos. Las investigaciones fueron confusas. A la justicia se le pasó por las narices un probable caso de magnicidio. Le sucedió su vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Tras el desastre aéreo, vino el desastre nacional. El presidente Hurtado tomó las deudas en dólares de los empresarios privados y las convirtió en sucres, la moneda nacional que era más débil que el dólar. En ese cambio de monedas se sumaron miles de millones de dólares. Yo no puedo crear mediante métodos mágicos dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Una serie de empresarios y de gentes del país se habían endeudado en dólares en el exterior. Y luego empezaron a presionar al gobierno para que se hiciera cargo de la deuda. Y el gobierno se hizo cargo de la deuda en dólares para que estos señores le pagaran en sucres a tres años plazo y con bajos intereses. Con lo cual prácticamente estos señores que contrataron deudas en el exterior terminaron licuando sus deudas, se evaporaron sus deudas y fue el país el que tuvo que pagar las deudas de esos sucretizadores. El país exigió la lista de los beneficiarios de la sucretización. Nunca se publicó esa lista. El mismo gobierno de Hurtado fue el garante de la compra de una procesadora de basura alentada por el alcalde de Guayaquil, Antonio Hanna. El contralor de la nación de ese entonces concluyó lo siguiente. El precio original fue de 16 millones y se terminó pagando 60 millones de dólares. En su informe dio a conocer que el equipo se pudrió en el puerto de Guayaquil. Muy cerca de este escándalo y otra vez en Guayaquil, se fraguó otro. De la construcción del nuevo terminal terrestre. La Comisión de Tránsito del Guayas adjudicó a dedo la construcción de esta obra. La empresa extranjera, a su vez, contrató a Matrixa para la construcción de las vigas y las rosetas que no se fabricaron de acuerdo a las necesidades del edificio. El terminal pudo ser ocupado un año después y de manera parcial, pues se comenzó a derrumbar. El Estado ecuatoriano se perjudicó en 100 millones de dólares, pues le tocó reparar los daños. Ninguno de los involucrados en este caso fue sancionado. Bueno, para decirle la verdad, la verdad que cuando esta niña nació, ella nació en El Salado, donde había agua bastante, ahí en las Malvinas. Y eso era agua. Era agua, Guayaquil era pura agua. ¿Para qué vamos a decir? Guayaquil, baluarte social cristiano, es una ciudad de grandes contrastes. Érica nació ahí en el año de 1984. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Un problema inmenso, la basura. Y un caso de corrupción aún más grande. Se compran 350 carros recolectores con un sobreprecio de 7.000 dólares por cada recolector. El acusado, Joffre Torbay, secretario del presidente León Félix Cordero, huyó del país y el juicio prescribió. Lo siguiente fue el escándalo por la vía perimetral, una enorme autopista que pasaba justamente por donde tenía planes inmobiliarios el entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi. En la década de los 80, hubo mucho más. Se desató una escaramuza armada entre la Fuerza Aérea y el Ejército, debido a la compra de un avión del fabricante Fokker para que sea operado por Tame en la ruta Quito-Loja. En ese negocio, también fue denunciado un sobreprecio. Luego, el ministro de Industrias del gobierno social cristiano, Javier Neira, fue acusado de peculado por participar en la contratación de una empresa que ofrecía servicios hospitalarios. El caso Ecoa Hospital terminó como otros. El acusado huía a Miami y esperaba que prescriba el proceso. De igual manera, el presidente social cristiano, su yerno Miguel Orellana, y el israelita Rangasit, fueron procesados por pagos indebidos de 150 mil dólares, que supuestamente fueron usados para la lucha contra la guerrilla. En 1979, cuando se inició la democracia ecuatoriana, hubo muchas esperanzas de que por fin iríamos a una sociedad y a un país mejores. ¿Qué pasó en el camino? Décadas de los 80 y los 90, se construye un modelo empresarial de desarrollo, inspirado en los principios del mercado libre, la empresa privada abierta, etc., que condujo a un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población, y que alimentó la corrupción en el país. Los roldocistas insultaron a los dignos. Dají intentó protestar. Momentos en que el diputado roldocista Villamagua lanzó un cenicero contra aquel. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Para 1986, el Congreso se ganó el nombre de circo. Los diputados no debaten, no piensan. Entre socialcristianos y roldocistas, resuelven las cosas a insultos y empellones. Con la justicia rodeada por armas, la corrupción va y viene y pisotea a los ciudadanos. No es posible, señores, que los socialcristianos y el PRE hagan esto. ¿Quién fue, doctor? ¿Quién fue? Jacobo Bucaram. ¿Y el que le hacía el cenicero? Fue el diputado Villamagua contra el diputado Dají. Y por decir eso, para que se detenga la violencia, ¿qué hacen esto? No es justo, señores. Lo que pasa es que se juegan intereses económicos muy grandes. Y eso es lo que en este momento ellos tratan de imponer. Una amnistía que no tiene los votos. El 31 de agosto de 1990, el entonces diputado Jaime Nebot respondió así ante los argumentos dichos en su contra por parte de otro legislador. Ven para mearte, insecto, hijo de... No puedo pegarte, tengo que mearte. Mamá, rato. Ven para mearte, hijo de... Maricón. Raúl Patiño, no te metas, tú eres decente. No te metas. No te insultar. No puedes insultar a ti, pues. Rata. Tenemos una maldita que tiene cuatro meses de la nida y invite un puso rojo. Puede, la persona que se crea con derecho, puede venir a... Elsa Bucaram es la alcaldesa de Guayaquil. Otra vez la ciudad es el botín de los pillos. Lanzó juguetes desde un balcón a los pobres como se lanza maíz a las gallinas. Una veintena de muertos fue el saldo de uno de los actos más inhumanos. Estoy en contra de la alcaldesa porque he perdido a mi madre. No solamente porque he perdido a mi madre, sino que ella no debe hacer esa entrega de juguetes tan bruscamente, anormalmente. Porque ella es un ser humano y tiene que darle respaldo al ser humano, no hacer matar a la gente. Mi primera escuela era María Luisa Solís Sánchez. Cuando yo estaba estudiando había primero, segundo y tercero en el mismo aula. Eran las banquitas donde uno se sentaba uno encima de otro. Le digo uno encima de otro porque en la banquita donde yo estaba nos ponían tres flaquitos juntos. Y esas banquitas que ya que se tambaleaban de un lado para el otro. ¿De madera era un problema? Ya, este, era, no tenía contrapiso, tenía este piso. Así era en tierra. Y a las horas de recreo, como no era cercado, nosotros nos cogían los profesores y nos sacaban por partes. Nos sacaban primero, primer año, segundo, tercero. Y a las horas de recreo, como no era un problema, no era un problema. Y la justicia, sitiada por el presidente para salvar a sus parientes. Se propiciaron leyes para quitar los controles al sistema financiero. Sixto Durán Ballén apoyó la iniciativa y los socialcristianos la aplaudieron. Casi sin regulación, se iniciaron los préstamos vinculados, empresas fantasmas, dispendio y farra. Se había sembrado la semilla de una quiebra del sistema financiero. Siempre la ambición puede más. En el gobierno de Durán Ballén se construyó una bomba que estallaría cuatro años más tarde. Yo creo que hay muchas, variadas formas de corrupción de la política. Desde leyes hechas con dedicatoria, como la famosa ley de instituciones financieras del gobierno de Sixto Durán Ballén, que según dijera el doctor Carlos Julio Rosamena Monroy, ex presidente de la República, fue una ley preparada para, de este modo, dejar listo el escenario para el atraco bancario del año 1999. El arribo del rotosista Abdalá Bucaramortiz añade colorido, música y baile a una tragedia avergonzante. Al presidente le tildaron de loco, seis meses de ingobernabilidad y bochorno, medio año de rechazo ciudadano a un gobierno fallido que nunca despegó. El gobierno roldosista puso al frente de la política económica a sus amigos, ricos banqueros, quienes financiaron su campaña, Álvaro Novoa y Roberto Isaías, entre otros. Para casualmente tratar de cumplir las metas sociales del abogado de Ucaramortiz. El gobierno del abogado Abdalá Bucaram subió los precios de los servicios públicos, las tarifas telefónicas, la electricidad en un 500%, eliminó el subsidio al gas doméstico, impuso el cobro en los hospitales públicos y subió el pasaje del transporte popular. No paró el incremento mensual de los precios de la gasolina y de otros derivados del petróleo. Todo parecía ser un asalto a mano armada a las aduanas. Todo olía a protección del sillón presidencial. Dejando la democracia rebajada al nivel de vergüenza, el gran protagonista simplemente se mandó a cambiar. Y esa misma tarde voló para no volver. Abdalá Bucaram abandona el país en las primeras horas de la tarde. Así como para los historiadores, el gobierno de Ignacio de Ventemilla en el siglo XIX es, por llamarlo así, el más corrupto de la época, no hay duda que en el siglo XX algunos gobernantes pasarán como los más corruptos en la historia ecuatoriana. Y en la fase constitucional siempre se tendrá por miras lo que ocurría en aquel escandaloso gobierno que presidía Abdalá Bucaram. ¿Qué pasaba por entonces? Bueno, la ciudadanía olvida muchas cosas, pero hay que recordar esos hechos a fin de tener en cuenta que comparativamente hablando, abatir la corrupción también implica decisiones políticas, por más que éstas sean bien difíciles para solucionar el tema. El siguiente presidente es interino, Fabián Alarcón Rivera y su inseparable edecán, Lucio Gutiérrez. Alarcón era uno de los dos diputados del partido alfarista y logró los votos suficientes para ser presidente. ¿Qué ofreció a cambio? Con una elección tan torcida, Fabián Alarcón pasó a ser parte del top ten corrupto. Lo hace con el caso Andrade Gutiérrez. La Contraloría General de la Nación inició un proceso debido al pago de un dinero que la institución consideró que no se debía cancelar. La acusación fue recogida por la justicia y meses después fue sobreseído. Usted preside la República en una etapa de profundos cambios institucionales. Sin contar con las andanzas de César Verduga, su hombre de confianza, quien fue acusado de haberse apropiado de fondos secretos. Se inició el juicio y el acusado salió del país. Y las de su hermano Franklin, involucrado en múltiples denuncias de las memorables raterías de la Garita 3, un prolijo sistema de extorsión que afectó a los usuarios de los choferes de la terminal terrestre de Guayaquil. No olvidemos que en este gobierno tan breve y tan corrupto se produjeron las masivas importaciones de ropa usada y el robo de las ayudas internacionales llegadas para los damnificados del fenómeno del niño. Realmente, si queremos hacer una historia de la corrupción en el país, tendríamos que escribir una obra en muchos tomos. Yamil Maguad pagó rápido sus culpas. Los banqueros le financiaron su candidatura. Maguad, Ponce y Ramón Yulí le pidieron una contribución que estuviera al nivel de otras donaciones hechas por Álvaro Guerrero, Fidel Egas, Guillermo Lazo, Nicolás Lández, Roberto Baquerizo, Danilo Carrera y Medardo Ceballos, todos ellos banqueros. Yulí mostró cuentas y cheques a quienes se pagó con el aporte de Aspiazo. En el que se indica claramente dónde se gastaron los 3.100.000 dólares que el doctor Aspiazo nos entregó. Una vez instalado su gobierno, desde el primer día, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, desde la previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Valda, del Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, en ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Pronto muchos de los bancos se quedaron sin dinero. Nadie controlaba y nadie pagaba los préstamos. El gobierno comienza a firmar cheques para tratar de salvarles. Un presidente de la República defendiendo a los banqueros y aliado al alcalde de Guayaquil, León Febrez Cordero, del mismo Partido Social Cristiano de siempre. Juntos dijeron que los bancos eran puros y castos y defendieron a los banqueros. El colapso, acunado en el gobierno de Durán Ballén, estalla y es imparable. La banca colaboró con millonarias cantidades en dólares para la campaña de Maguad. Y eso explica por qué Maguad luego toleró y encubrió a la banca en todos sus desafueros que llevaron hasta la quiebra bancaria sucesiva de tantos bancos. Porque él estaba en deuda con esos bancos que le habían financiado la campaña. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. No tenemos ni para comer ni para una taza de leche, señor. Tengo yo muchos hijos y no tengo ya que darles, güey. Yo solo lo que vivía es de los intereses. Se abran las cuentas y los niños, todos afanosos, hacen abrir las cuentas y ilusionados y ahora van a perder todo, no es justo. Sí, todos mis ahorretos que tenía yo para vivir. El feriado bancario es inevitable. Congela los ahorros y luego se asesina al sucre, la moneda nacional. A veces se hace más escándalo del negociado público. Pero qué decir del negociado privado como el que ocurrió en 1999 con un grupo selecto de banqueros. Ese es un delito de cuello blanco. Y sin embargo se ha tratado a veces de ocultar a estas figuras y de ocultar a esos banqueros corruptos tratando de crear más escándalo en otros lados cuando ese es un escándalo nacional que implicó el saqueo y el robo de miles de millones de dólares a costa de una población cuyos depósitos se perdieron y hasta hoy no los recuperan. El Ecuador está sumido en la mayor crisis de su historia. Ecuador dolariza su economía y Gustavo Novoa la ejecuta con precisión. La tragedia se repite con secuelas tristemente célebres. Con patriotas desolados. El país en crisis. Las fechorías están a la orden del día. Solo tres banqueros. Roberto Aspiasu, del que un día fue el Banco del Progreso Alejandro Peñafiel, del quebrado Banco de Préstamos y Nicolás Lández, del ex Banco Popular, estuvieron presos. ¿El resto? Bien, gracias. Disfrutando en el exterior con el dinero de los ecuatorianos. Leonidas Ortega, del ex Banco Continental Los hermanos Roberto y William Isaías, del ex Filambanco Roberto Baquerizo Valenzuela y Washington Álvarez Valenzuela, del ex Banco La Unión son algunos de los nombres que figuran en la larga lista de banqueros que estafaron a sus clientes. Y como si nada, medios de comunicación involucrados. Periódicos que se jactan de independientes y objetivos como El Universo es liderado por quien fue uno de los principales y más cercanos abogados del banquero Roberto Aspiazo, Hernán Pérez Luce, editorialista y accionista del diario guayaquileño. Si de algo las personas que participamos en la formación y en la elaboración de la nueva constitución el doctor Aspiazo debería en este instante levantarse de donde está sentado y salir de este edificio. Y así lo vamos a hacer. El caso de la quiebra de Filambanco es emblemático. La otrora solvente entidad bancaria se liquidó por dos ocasiones. La primera en manos privadas y la segunda por acción estatal. Fue el gobierno del presidente Gustavo Novoa el responsable de esta segunda caída. Una de las razones, según varios analistas, fue la falta de pago de los grandes deudores, entre los que se cuentan conocidos políticos y empresarios guayaquileños. Nuevamente, los poderosos, aupados por el gobierno, pulverizaron a los más pobres. Pero mientras la nación recupera el aliento, un sacerdote conocido como el cura Flores es nombrado gerente de las aduanas de Quito por el presidente Gustavo Novoa. El cura Flores huyó del país cuando fue sentenciado a 12 años por peculado durante su gestión en las aduanas de la capital. El gobierno de Gustavo Novoa también dejó una huella nefasta para el país. Ecuador acepta el arbitraje internacional en el caso de la devolución del IVA petrolero a cambio de que se lo incluya en la ampliación de las preferencias arancelarias. Durante la presidencia de Novoa, el canciller Heinz Meller autorizó unilateralmente el arbitraje internacional a favor de la empresa estadounidense occidental Oxy, que determinó que el Estado ecuatoriano devuelva 75 millones de dólares por impuestos. Hoy día el presidente está firmando el decreto de cero aranceles para importación de materia prima, insumos... Seis meses después de terminar su gobierno, fue acusado por el, en ese entonces, diputado socialcristiano León Febrez Cordero, de ocasionar perjuicios al país por 9 mil millones de dólares en el proceso de reprogramación de la deuda externa en julio del año 2000. Novoa, entonces, decidió salir del país para refugiarse en República Dominicana... ¿Cuándo viaja? ¿Cuándo viaja? ¿Cuándo viaja? Donde permaneció dos años. Aquí está nuestra única esperanza, aquí está nuestro candidato presidencial, el candidato del pueblo, Lucio Gutiérrez, con ustedes, compañeros, compatriotas. Vamos a sacar el número 3 y boom, 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 contra la corrupción. Boom, 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 contra la corrupción. Y con esto les vamos a cortar los dedos y las uñas a los corruptos. El 15 de enero del 2003, el golpista Lucio Gutiérrez empieza traicionando uno de sus principales ofrecimientos de campaña, terminar con la corrupción. Según datos publicados en el diario Hoy, el 1 de enero de 2005, durante el primer año y medio de gobierno, se había hecho público al menos 50 actos de corrupción que involucraban directamente a instituciones que dependían del gobierno central. Con fecha 25 de octubre del 2000, el coronel Lucio Gutiérrez remite una fraternal carta al comandante Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, a quien le envía efusivos abrazos y le expresa su admiración. Sabemos de sus grandes ejecutorias y estamos orgullosos de un líder latinoamericano que sintetiza la verdadera filosofía e ideología bolivariana. Es decir, que está reivindicándose nuestra historia con usted en la presidencia de esa gloriosa Venezuela, dice Gutiérrez, quien no solo adula al mandatario venezolano, sino que se esmera en alabar al comandante cubano Fidel Castro, a quien califica como un hombre que se ha constituido en ejemplo de la defensa de la dignidad, autoestima, orgullo y soberanía de nuestros pueblos. Lucio Gutiérrez continúa traicionando sus principios. Viaja a Washington acompañado de sus funcionarios, quienes tomaban las decisiones de la política económica. Y para los votos. Muchas gracias. Ok. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Muy contento, sí. Ándale. Tierrez, el camaleón, aliado de los socialcristianos y Pachacuti, se declara un servidor incondicional de George Bush, expresidente de Estados Unidos. El señor presidente Bush está muy abierto y muy dispuesto y muy preocupado por la situación de pobreza que existe en el Ecuador. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. De nada le sirvió al militar golpista cambiar su traje safari por el de civil, ni pedir con insistencia a los periodistas que dejen de llamarlo coronel y que le digan ingeniero. El pueblo no come cuentos. La traición no cambia de vestimenta, como tampoco la incoherencia ni la falsedad. Hemos colocado en una piedra. Si todos los ecuatorianos colocaríamos una piedra, tendríamos 13 millones de piedras. Y si todos los días haríamos este trabajo, todos los días tendríamos una inmensa cantidad de piedras. Las visas a ciudadanos chinos a través de sistemas dudosos se sumó a la intervención en el tribunal electoral y, sobre todo, el reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las imágenes de los medios no se han olvidado. Partidarios de Gutiérrez dispararon a los manifestantes desde el edificio del ex Ministerio de Bienestar Social. El pueblo rechazó la corrupción sistémica y derrocó al coronel. Mirando a mi madre, que desde el cielo me dice, de frente a la democracia y frente al pueblo de la patria, quiero decirles que prometo cambiar al país o morir en el intento. Ahí va a elevarse el helicóptero, señores. Se va Gutiérrez. Se va Lucio Gutiérrez, señores. Un helicóptero del ejército ecuatoriano le ha sacado del palacio de Carondelet. En esta imagen se aprecia a Gutiérrez corriendo despavorido de vuelta al helicóptero. Al intentar subir, la desesperación lo hace resbalar. Prohibido olvidar. Osvaldo Hurtado, sucretización. León Febrez Cordero, sobreprecio, peculado, caso Ecoa Hospital. Sixto Durán Ballén, préstamos vinculados, caso Flores y Miel. Leyes para quitar los controles al sistema financiero. Abdalá Bucaramortiz, ingobernabilidad, escándalos, corrupción. Fabián Alarcón Rivera, corrupción, caso Andrade Gutiérrez. Apropiación de fondos públicos, extorsión. Yamil Mawad, feriado bancario. Éxodo de ecuatorianos al exterior. Gustavo Novoa, peculado. Caso Cura Flores. Reprogramación de deuda externa. Segunda quiebra del filambanco. Lucio Gutiérrez, corrupción, nepotismo, pichicorte. Mi esposo se quedó sin trabajo y me tocaba, me tocaba dar a luz en maternidad. Entonces nosotros tenemos un televisor pequeño, lo vendió por 20 dólares. Tenía que darles a desayunar, tenía que darles a almorzar. Para colmo, estaba embarazada y me tocaba un chequeo, tomarme una ecografía. Tiene lo que no me alcanzó. Me sentí la mujer más infeliz. Porque imagínate, tan solamente abrir tu nevera y encontrar unas papas, es escuchárselo a tus hijos, no tener darles que más. Pero me sentí incapaz de poder ser madre. Después de que el gobierno de Gutiérrez destruyó la economía de Érica, la jornada cívica y ciudadana culminó días de altísimo riesgo para la institucionalidad y la democracia en el país. Alfredo Palacio, aupado por la partidocracia, es el nuevo presidente. Porque la corrupción se expresó también en el perverso desmantelamiento de las instituciones, de la educación y salud pública, del registro civil, como emblemática señal del despojo cotidiano, o en los memorables perjuicios en cada negociación de la deuda externa. Se hacía de la vista gorda en la repartición del pastel de las telecomunicaciones. Este fue un sistema que funcionó muy bien para enriquecer a muy pocos. Se llegó al extremo de tratar de privatizar los correos por la miseria de 15 mil dólares al mes. Hasta ahora, es difícil conocer hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción. Tanto se ha metido la corrupción en la esencia del Estado ecuatoriano que quienes antes fueron procesados ahora dan lecciones de moral. Y ciertos medios las replican sin vergüenza ni beneficio de inventario. Basta que algún descalificado aventure acusaciones que logra atención mediática. Realmente el cinismo de Rafael Correa no tiene límites. Yo, en cambio, me comprometo a demostrarle a usted, Rafael Correa, y a todo el pueblo ecuatoriano, no menos de 10 actos de corrupción que usted, Rafael Correa, protege. Existen 8 mil denuncias de corrupción de este gobierno que no han sido tramitadas. Los ecuatorianos no somos comunistas ni extrema izquierda. Una extrema izquierda trasnochada que se quiere tomar este país. Yo pienso que el Ecuador debe en serio plantearse que este gobierno que dijo que iba a ser de manos limpias y corazón ardiente no lo es. Ya son demasiados los actos de corrupción graves que existen en esta administración. Si entre 1979 y 2006 se fue construyendo un sistema económico al servicio de élites ricas, se fue desinstitucionalizando al Estado, decayeron las condiciones de vida y de trabajo de la población, esa clase política y esos profesionales de la economía y de la cultura política del pasado, comprometidos con esa situación, no pueden ahora darnos ejemplo de lo que hay que hacer en el país. El país entero lo que debe reconocer es quiénes fueron aquellos que construyeron ese viejo sistema que hoy tratamos de superar y entonces no puede ser que ellos vengan y nos den lecciones para el presente. Alguna vez un ex gobernante me dijo un presidente no puede estar cuidando las uñas de todos sus colaboradores. Pero cuando un gobierno crea mecanismos anticorrupción, cuando un gobierno se propone perseguir a los corruptos, yo creo que ese es un gran punto de partida para frenar la corrupción. Un recuerdo de que alguna vez vivimos ahí porque incluso hasta el puente va a salir, todo eso va a ser regenerado. Entonces, cuando venga ahí, este era el puente del A, le voy a decir. El puente del A y aquí vivía yo. Depende de la pregunta, ¿en qué cambia? Yo digo, cambia en un 100% porque ¿cómo vamos a comparar la casa que tenemos ahora con la anterior? Con la Revolución Ciudadana nuestra vida ha cambiado y que nuestros hijos puedan tener una educación de calidad, más de la que nos brindan los profesores que ya se encuentran ahí. Porque basta que con ellos nos den esas ganas y ese entusiasmo de que los pelados quieran estudiar día a día. Fueron 33 años de nada, de vacíos, de abusos y corrupción. Toma tiempo rehacer tanta desidia. Pero es el compromiso. Hoy, Erika habita en una casa llena de luz y esperanza. De la réplica y dice... Música Gracias por ver el video